La recicladora Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta, ¿usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija, tengo tres hijos, pero me han dejado abandonado ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? La bruja que invocaba a los espíritus Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, está llamando a un espíritu del cielo Yo creo que se convirtió en sapo Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo El árbol que convierte en estatua Esa señora se quedó estatua por ese árbol Así que ese chico fue corriendo a ayudar a la señora Pero la señora no podía moverse ¿Tú crees que el chico también se convertirá en estatua? Y como saben, esta señora estaba recogiendo botellas para venderlas Señora, ¿qué está haciendo? Recogiendo botellas para darle comida a mis hijos Así que la señora nos estaba contando que tenía 10 hijos Señora, ¿y usted ha comido algo? No, mi hijita, desde ayer no pongo nada Comenta si tú ayudarías a esta pobre señora La vecina lo quita Tía, esa no es la hija de la vecina Sí, la misma, se ha escapado de la casa Vamos a rescatarla Así que fueron de inmediato a atrapar a la loquita Pero ella no se dejaba ¿Tú crees que deberíamos decirle a la mamá lo que sucedió? El hombre invisible que se mecía Tía, vi a esa persona que se está metiendo Y de pronto pasó esto Tía, desapareció Comenta si tú has visto un hombre invisible La monja que se esconde en el árbol Amiga, ¿sí te diste cuenta cómo la monja se está escondiendo atrás de ese árbol? Uy, sí, amiga, es de la momia porque ahí viene Uy, no, amiga, vamos a esconderla porque yo sí le tengo mucho miedo Amiga, mira que la momia atrapó a la monja Amiga, sí ¿Tú crees que la monja se quiere llevar las cosas? Los pies que rodean esta piedra en el parque Mamá, ¿sí te diste cuenta de esos pies que están rodeando esa piedra? Oh, sí, mi hijita, tengamos cuidado que también nos puede rodear nosotros también Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo a esos pies ¡Vámonos! Mira, mamá, que esos pies desaparecieron Oh, sí, mi hijita, está rodeando ese árbol ¿Tú crees que esta piedra está embrujada? La bruja que cambió de color al árbol Amiga, ¿sí te diste cuenta de ese árbol que tiene dos colores? Uy, sí, amiga, la bruja con el quiso hizo eso Uy, no, amiga, yo tengo mucho miedo Vamos a ver Mira que la leyenda es real Porque ese árbol está hechizado y tiene dos colores Uy, sí, amiga, mira que ella está aquí ¿Tú crees que la bruja nos puede hechizar? Encontramos a Jorge el Curioso Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Jorge el Curioso Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto ¿Quieres ver la foto que me tomé con Jorge el Curioso? La planta que se convierte en zombie Tía, dice que si tú comes esa planta te puedes convertir en zombie Así que ellos tenían mucho miedo Tía, son esas plantas rojas Y como ven eran esas plantas rojas que te convertían en zombie Ahorita la voy a probar para ver si son real Así que la señora fue a comer esa planta ¿Tú crees que esa señora se convertirá en zombie? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!